un poco titular, titular y todo, que hace 25 minutos que estamos y de Racing ni lo mencionamos y resulta que va ganando Racing 1 a 0, va ganando Racing 1 a 0, ni hablamos de Racing, no le decimos nada a Racing, claro, no juega Racing, no, Racing va a entrar y bueno, va a venir Guanchope, va a venir el otro, va a venir todo por acá, pero de Racing nada decimos, porque Racing ganó 1 a 0, no le hizo gol Boca de visitante, y ahora hay que atacar, Boca tiene que salir a convertirle un gol, por lo menos, para ir a penales y Racing no tiene que atacar nunca y vos sabés que Racing te va a atacar y te puede hacer un gol de pelotas paradas, te puede provocar. Esos jugadores rápidos, saben jugar, lógico. Pero de Racing no, es todo Boca. ¿Qué decís de Racing vos?